Estos son los trabajos que la ENE justifica, es la causa por lo que sucede en los cortes de energía eléctrica. Son dos cambios de poste que lastimosamente fueron impactados por vehículos, por personas que irresponsablemente han ido a impactar a estos vehículos. Hoy estamos haciendo este cambio aquí en la Avenida Junior, simultáneamente hay otra cuadrilla trabajando en el sector de Barrio Las Acacias, donde también un vehículo impactó, una estructura nuestra, ha habido necesidad de suspender el servicio en este sector que es el circuito 207 que abarca las colonias Villaflorencia, Guadalupe, Las Flores, una parte de Barandías, cierto sector del área de Guamilito. Esta área está afectada a una parte de los negocios precisamente porque el trabajo lleva aproximadamente unas 5 o 6 horas, estamos hablando que de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde no hay energía, es una línea troncal la que está en esta línea de distribución, de manera que ha habido necesidad de solicitar la apertura del circuito, es decir que ha habido necesidad de suspender el servicio para poder llevar a cabo el trabajo. Pero a la población no le convencen estas explicaciones, pues ellos consideran que los cortes se dan a menudo, ocasionando daños materiales. No, pues yo pienso que eso es una artimaña de parte de la energía eléctrica de la ENE, porque a mí yo soy uno de los afectados, inclusive ayer tuvimos hora y media, yo vivo en la colonia Pastor Zelaya, cortaron la luz sin qué ni para qué, porque no había ni señas de tormenta ni nada, usted sabe bien, entonces pasamos hora y media sin luz, y qué pasa cuando se va la luz, que los aparatos se le arruinan a uno, a mí se me quemó un televisor, y así, yo lo que hago ahora cuando salgo es que dejo desconectada la red, o algo así, porque usted sabe el impacto que hace cuando la energía llega, entonces nadie le reconoce nada a uno. De repente a uno se le queman los aparatos, de la nada ya se queda, y con tanta calor, imagínense los niños y todo eso, se sofocan pues demasiado, y no es justo lo que hacen, porque demasiada calor y ya se corta cada rato, se va la luz, medio empieza a tronar, ya lo dejan en oscura, ayer, bueno, ayer se fue dos veces, a la noche, fue como a las 5 de la tarde, vino a las 7, y ahí la volvieron a quitar, de la nada ya lo dejan en oscura a uno. A pesar de ello, la INE insiste que esos cortes de energía no son producto de racionamientos. No, estos son trabajos que es necesario hacer la suspensión del servicio, son debidamente socializados, envían a todos los medios de comunicación, y como le digo, parte del daño que ocasionan estas personas que se estrellan en estos postes, es la suspensión del servicio para nuestros clientes, sin embargo, la persona que está como responsable de haber impactado el poste, este que nos ocupa en este momento, ha sido la responsable de cubrir todos los gastos que establece conforme a ley. Ya es de común conocimiento la difícil situación financiera que atraviesa la estatal eléctrica, de donde se deduce podría venir parte de este problema. Lo peor es que el más afectado es el usuario. Luis Cuello, Noticias, Noticéis.